Hola amigos de Tectón, el centro de información y formación católico de cada vez más personas en todo el mundo. Me llamo Marcos Vera y hoy les traigo la poderosa oración de San Benito Abad para alejar la influencia del mal. San Benito Abad es considerado una figura fundamental en la historia del cristianismo y su legado espiritual sigue siendo relevante en la actualidad. Una de las herramientas más poderosas que tenemos es su oración, la cual es conocida por su capacidad de proteger contra el mal y el pecado. La oración de San Benito Abad es una herramienta espiritual muy poderosa que nos ayuda a alejar la influencia del mal en nuestras vidas. San Benito Abad fue un monje italiano del siglo VI que fundó la orden benedictina y se le atribuyen numerosos milagros y exorcismos. Su oración es conocida por su capacidad de proteger contra el mal y el pecado. La oración de San Benito Abad se compone de varios elementos simbólicos que representan la protección y la purificación espiritual. La oración comienza con la invocación a Dios y la Santísima Trinidad, seguida por la petición de la intercesión de San Benito Abad. La oración incluye también la invocación de la cruz de Cristo y la medalla de San Benito y la luz divina. Esta oración es especialmente útil en momentos de crisis o cuando sentimos la presencia del mal en nuestras vidas. También te recomiendo recitarla regularmente para mantener una conexión cercana con Dios y protegerse de la influencia del mal. A continuación te presentamos la oración de San Benito Abad. Oh Dios todopoderoso y eterno, te rogamos con humildad que por la intercesión de San Antonio Abad nos protejas contra toda influencia del mal y del pecado. Concede que a través de la cruz de Cristo, la medalla de San Benito y la luz divina seamos liberados de todo mal y peligro. Te pedimos que protejas nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestros hogares contra toda influencia maligna. Danos tu bendición y la gracia de perseverar en la fe y en la vida cristiana. Por el poder de la Santísima Trinidad te suplicamos que nos libres de todo peligro y nos concedas la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. También te invito a visitar nuestra página web tecton.info para encontrar más contenido católico como este. Muchas gracias y que Dios te bendiga.